VIDEA NOTICIAS INFORMA El director de desarrollo social nos comenta acerca de las gestiones que se realizaron para la inauguración tanto de la lechería como de la biblioteca. Una biblioteca que fue autorizada en la anterior visita que tuvo el secretario aquí al municipio, en el cual se comprometió a hacer una biblioteca infantil didáctica. Todo esto se desprende de los comedores comunitarios que se inauguraron en la pasada visita. Entonces, esta biblioteca va dirigida básicamente a lo que son los niños de las beneficiarias del comedor. ¿Para qué? Para que cuando las beneficiarias vengan a hacer sus alimentos, los niños tengan una actividad. ¿Cuál actividad? Venir ellos a entretenerse, a retroalimentarse de todo este enriquecimiento que hay literario aquí dentro de la biblioteca. Las cinco lecherías que gestó el presidente municipal y que autorizó el mismo secretario en la pasada visita, las cuales, ustedes ya saben, a la mayoría de tutela auditorio, una se encuentra en lo que es Ojo de Agua, la otra se encuentra en Villas de la Loma, otra se encuentra en Fraccionamiento Delta, en Paredones, y esta, que es la quinta de Ojo de Agua, que es la que se va a inaugurar. Entonces, básicamente, esa es la idea de la visita del secretario a este municipio para que la ciudadanía sepa que el presidente está trabajando de la mano y en coordinación con el gobierno federal, agradeciendo al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, por el cual se han abajado estos proyectos, estos apoyos, aquí al municipio. Un municipio nunca deja de estar al 100% satisfecho o al 100% completo en todas las necesidades primarias de desarrollo social y de abasto que tenga un municipio. El presidente aprovechará la oportunidad para hacer algunas peticiones al secretario, poder alcanzar, no sé, más lecherías, más comedores comunitarios, poder platicar más proyectos de 3x1 migrantes, diferentes programas que se trabajan a través de la Sede Sol en conjunto con el municipio y la federación. Entonces, sí, básicamente, esa es la idea, el que el trabajo del presidente municipal y de la federación, los tres órganos de gobierno, se vean reflejados aquí en el municipio. Erika Rodríguez, quien es presidenta de la asociación Abra Palabra, AC, nos comenta más al respecto del trabajo que realiza dicha asociación, así como también de los trabajos que se estarán realizando en la biblioteca del Centro Comunitario, Manuel Gómez Morín. Nosotros, como asociación, hemos tratado de promover el hábito de la lectura con los niños a través de una manera diferente que siempre vincula la lectura con algo divertido, con una actividad, con generar conversación y dentro de un espacio que sea muy llamativo para los niños, un espacio amigable, donde los libros te inviten y te acojan, como pueden ver, los libros siempre están viendo al frente. Y tenemos ya siete años y medio con la primera biblioteca que abrimos en Baja California Sur. Hemos tenido ya cuatro bibliotecas de manera independiente y esta es la primer biblioteca que abrimos en conjunto con el gobierno, que en este caso fue un trabajo en equipo a través de Sede Sol, que fue el que nos impulsó a venir a través de un compromiso que hizo el secretario Miranda y, bueno, cumplió de una manera muy rápida porque se aceleró bastante y estamos aquí un par de meses después ya celebrando y inaugurando este espacio que va a ser para los niños de aquí de La Piedad. ¿Cómo es el proceso, este trabajo en las bibliotecas? ¿Qué se les enseña a los niños? ¿Cómo se les llama la atención para que lean? Porque últimamente sabemos que ya con el avance de la tecnología, muchos niños están rezagando ya lo que son los libros. ¿Cómo es el trabajo, cómo se hace para que los niños empiecen a interesarse por los libros? Bueno, nosotros, primeramente los libros que tenemos son libros muy llamativos, libros que gustan mucho, que los pueden ver con colores, con textos, con texturas, algunos de ellos, con imágenes muy coloridas y lo que hacemos es siempre empezar con una pequeña actividad en el rincón de lectura, que ahorita lo podrán ver, ahí empieza la bibliotecaria o la encargada a contar el cuento de una manera muy diferente, con expresiones, con cambios de voz, llamando un poquito la atención de los niños, cada vez los niños empiezan a engancharse más con la lectura, terminamos el libro y se genera un espacio de conversación. Todos cuando vamos al cine o vamos a escuchar o vemos una película, salimos y lo que queremos hacer es platicar de la película. Entonces pasa lo mismo con los libros, si al niño se le da la oportunidad de platicar del libro que acaba de escuchar, se engancha con él y empieza a disfrutarlo, entonces él les empieza a preguntar, ¿y qué te gustó de esta historia? ¿y qué le cambiaría? ¿y de qué manera hubieras hecho tú esta acción? ¿o si la mamá no se hubiera enojado tanto, a lo mejor hubiera podido resolverlo de esta manera? ¿y cómo sería tu final? Y entonces generas esta conversación donde todos los niños participan y se involucran con la lectura. Después de ahí pasamos con una actividad que se relacione directamente con el libro. Por ejemplo, si el libro trataba de la primavera, a lo mejor vamos a hacer unas mariposas de papel, que van a pintar y van a divertirse haciéndolo, entonces ellos van asociando lo que es la lectura con algo divertido. Este día se realizó la presentación de la Gaceta del Consejo de la Crónica. Es muy placentero para mí y estoy seguro que para todos los que han participado en la emocionante aventura de elaborar el primer número de la Gaceta que hoy sale a la luz pública, tener el privilegio de presentarla como parte de este homenaje dedicado a nuestro historiador mayor y cronista, el presbítero doctor don Alberto Carrillo Cázares. Es pues una publicación que obedece a la obligación que tiene el Consejo de la Crónica de publicar los trabajos de quienes tenemos la honrosa prerrogativa de escribir acerca de los acontecimientos sobresalientes dignos de registro de nuestro municipio para dejar constancia de los hechos pasados y actuales que por su trascendencia, impacto social y relevancia son merecedores de estudio. No es fácil escudinear en el pasado, ni tampoco analizar el presente. Sin embargo, los cronistas que nos antecedieron nos legaron valiosos escritos para revivir momentos determinantes que descubren la esencia y retratan mucho de la fisonomía de nuestro terruño. De la misma manera, quienes el día de hoy tenemos la responsabilidad de hacer la crónica del municipio, hemos, desde nuestra particular visión, incursionado en el pretérito y reflexionado sobre el presente para recuperar y anotar con diversos matices, momentos determinantes de diversas etapas de la vida de nuestra ciudad y nuestro municipio. También se le realizó un reconocimiento al padre Carrillo Cázares por su aniversario número 94, en donde también destacaron su trayectoria. Una muestra de afecto como parte de mi vida, de esta vida que ha ido por muchos caminos, pero finalmente ha recorrido el camino, el colegio de Michoacán. Michoacán, estoy agradecido con todos ustedes. Me siento comprometido, por lo menos para decirles cómo quisiéramos que todos nosotros nos interesáramos en el bienestar espiritual, cultural de nuestro pueblo. Salir de los salones escolares y procurar un conocimiento mejor de la vida de nuestro pueblo es todo un recorrido de dicha y de esperanza. La seguridad pública es una de las prioridades de la administración que encabeza el gobernador Silvano Orioles Conejo, por lo que las acciones en esta materia son evaluadas de manera permanente, afirmó el secretario de Gobierno, Adrián López Olís. Al encabezar las reuniones del trabajo del Grupo de Coordinación para la Seguridad de las Regiones Zamora y Uruapan, el encargado de la política interna manifestó que se da seguimiento puntual a la estrategia de seguridad implementada por los tres órdenes de gobierno. La seguridad pública es el principal interés de la población, por lo que las operaciones que despliegan, las coordinaciones, requieren una revisión y evaluación permanente, subrayó el secretario de Gobierno. De igual manera, y junto con los presidentes municipales de Zamora y Uruapan, José Carlos Lugo Godínez y Víctor Manuel Manríquez González, respectivamente, López Olís revisó los avances en los operativos realizados por las instancias de seguridad municipales, estatales y federales durante la última semana, así como un informe de la Procuraduría General de la República presentado por la delegada en la entidad Berta Paredes Garduño. En atención a las contingencias derivadas de la intensa lluvia registrada en este municipio, el gobernador constitucional, Silvano Orioles Conejo, acudió esta mañana en compañía de su gabinete a brindar el apoyo solicitado para los pobladores afectados y acordar las acciones inmediatas a realizar. En reunión con el presidente municipal, Luis Maciel Mendoza, el mandatario estatal instruyó de manera inmediata brindar los víveres necesarios para los damnificados, realizar un inventario de las viviendas más afectadas y planear los trabajos necesarios de infraestructura que permitan el libre cauce del agua que circula por la zona afectada. El director de Protección Civil Estatal, Pedro Carlos Mandujado Vásquez, detalló que son 40 las viviendas afectadas y 7 de ellas presentan daños mayores, mismas que serán atendidas de manera inmediata. El jefe del Ejecutivo Estatal realizó la entrega de cobijas, colchonetas y alimentos a las familias de las colonias de San Isidro y Sagrado Corazón, a quienes le refrendó su apoyo en esta situación difícil. En compañía de sus integrantes de su gabinete, realizó un recorrido por cada una de las viviendas dañadas donde escuchó cada una de las necesidades de las familias, que serán respaldadas por las dependencias del gobierno del Estado. Aureoles Conejo urgió a conformar el Consejo Municipal de Protección Civil, pues es un requisito del Fonden en caso de una contingencia mayor. Asimismo, adelantó que se realizará la limpieza de las presas El Chico y La Joya para generar mayor certeza a las y los pobladores del lugar. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que ante los desafíos de la actualidad, es tiempo de construir con base a instituciones y no individualismos autoritarios para salir adelante como país. No son tiempos para individualismos autoritarios, que solo dividen y excluyen al que piensa diferente, al que disiente frente a una visión absoluta de la realidad. Expresó al acudir como invitado de honor a la ceremonia que con motivo del 150 aniversario de la restauración de la República se llevó a cabo en la Ciudad de México. En ese marco, la Academia Nacional de Historia y Geografía entregó las preseas de la Gran Orden de la República como reconocimiento póstumos a defensores de la República y personalidades que han aportado al país, entre ellos el michoacano Don Enrique Díaz Ballesteros. En el emblemático Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, Silvano Aureoles aseveró que la situación actual del país demanda construir la siguiente etapa de México para fortalecer su vida institucional y poder hacerle frente a los retos presentes y futuros. Coincidir en ideologías, creencias o gustos no es una regla, apuntó, porque en la diversidad está nuestra riqueza como sociedad, en la pluralidad nuestra fortaleza como nación. Recalcó que las instituciones son el cimiento del pacto social, la garantía de que será valer la ley y de que el poder público estará realmente al servicio del bien común. Video Noticias informó.